Hoy en día consumimos demasiados recursos naturales y generamos grandes cantidades de desechos. Aquí te presentamos algunos ecotips que puedes seguir para contribuir a preservar el medio ambiente. Prefiere productos elaborados localmente, así se reduce el consumo de combustible destinado a su transporte. Evita utilizar artículos desechables. Cuando vayas al súper, lleva contigo una bolsa de tela para transportar tu compra. Consume menos envases. Reutiliza tus botellas. Una pila puede contaminar 3.000 litros de agua aproximadamente. Reduce su consumo y opta por usar recargables. Emplea los desechos orgánicos para hacer composta. Asegúrate de cerrar bien las llaves de agua. Una llave que gotea desperdicia entre 100 y 500 litros de agua al mes. En México, una persona produce en promedio un kilo de basura al día. Por ello, hay que depositarla en su lugar separándola. De esta forma, se contribuye a preservar el medio ambiente y se promueve el reciclaje. Nuestras acciones diarias repercuten en el medio ambiente. ¡Tomemos conciencia! Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021.